Dice un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Ajá. Tiene de altura 15. Y de AR 90. Calcula su perímetro. Todos los problemas de área, lo primero que tengo que hacer es un dibujito. Entonces, sé que esto mide 15 y que el AR 90. Le voy a llamar a este trocito, a este lado, Y. Y a la mitad de esto le voy a llamar X. Entonces, la base mide 2X. Le puedo poner X y X medio, pero entonces estoy metiendo fracciones. ¿El qué? Por lo que te estoy diciendo. Porque tengo que usar Pitágora. Y si pongo X medio, yo tengo fracciones. No necesito tener fracciones. Si pongo que esto mide X, esto mide 2X. Entonces, ¿yo de aquí qué puedo sacar? Por Pitágora, si coge este triángulo, la hipotenusa, que es Y al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. De aquí saco una ecuación. ¿Y de dónde saco la otra ecuación? Del área. El área es, que es 90, es base, que es 2X. Por altura, que es 15, partido 2. Es un sistema, pero es muy facilito porque en una de las ecuaciones solo tengo la X. Así que puedo despejar la X de aquí y sustituirla aquí. ¿Vale? No tiene la X y la Y en los dos. Mucho más fácil. Aquí queda 15X. El 2 se simplifica con el 2 y queda 15X igual a 90. Con lo cual, X vale 6. Y ya sabiendo que aquí es 6, me queda Y al cuadrado igual a 6 al cuadrado más 15 al cuadrado. 6 al cuadrado más 15 al cuadrado es 261. Y me da un número facing. Así que ya puedo calcular el perímetro. El perímetro sería 2X, que es 12, 2 por 6 es 12, más esto, más esto. Dos veces raíz de 261. A los matemáticos no les gustan los números decimales. A los ingenieros sí nos gustan. Pero a los matemáticos no les gustan. Así que dejadlo así. Queda mucho más bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!